Hola amigos, estamos en la cuarta parte de nuestra sesión de 15 minutos de yoga. Hoy vamos a hacer Uttanasana, la postura de la extensión completa. Ahora, retomamos nuestra postura anterior llevando nuestro flex, torso superior, tren superior al frente. Apoya tus manos sobre tus espinillas o directamente en tu tapete. Podemos flexionar las rodillas si necesitamos y llevamos la mirada al frente. Y ahora esto nos lleva a continuar a Uttanasana, la extensión. Al exhalar lleva completamente la frente hacia tus piernas. Cada vez que exhalas, aproximas tu frente hacia las piernas. Inhala y al exhalar estira un poquito más. Esta es una postura que nos ofrece beneficios importantes. Relaja nuestro cuello, relaja nuestra espalda, alivia el dolor de espalda, alivia el dolor de cabeza. Mejora la digestión, pues nos permite presionar nuestro bajo vientre con nuestras piernas. Reduce la fatiga, fortalece nuestras piernas. Si te es posible, presiona suavemente desde las puntas de tus manos, los dedos de tus manos, para que ayudes un poco en el estiramiento de tus piernas. Alarga cada vez más. Alarga cada vez más tu espalda y deja que la exhalación sea tu mejor aliado y te permita acercar tu rostro hacia las piernas. Inhala, exhala por tu nariz. Inhala, exhala por tu nariz. Respiramos. Inhala, exhala por tu nariz. Con esto concluimos nuestra serie 15 minutos de yoga. Deseo que lo hayas disfrutado. Deseo que te sirva un momento muy importante, 15 minutos importantes para ti, para beneficio de tu cuerpo, para relajarte. Gracias. Namaste.